Buenos días niños y niñas de la institución educativa 168 Angelito de Jesús. Hoy estamos martes 13 de julio del 2021 y la actividad de hoy es las tradiciones de mi comunidad. Buenos días niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya estamos martes, así es niños. Y para empezar nuestra linda actividad, les voy a presentar esta linda canción. Juan Kalimaitru, Kainu Ning. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien niños, así es. Escuchamos la canción Los Pollitos Dicen, ¿cierto? Pero, ¿lo hablaban en nuestra lengua, el castellano? Estaban hablando en Quechua, así es. Decían que los pollitos, los pollitos dicen Pío, Pío, Pío. Pero, ¿en Quechua? ¿Cómo decían? Chiyap, chiyap, chiyap. Así es. ¿Y quién era la mamá gallina? Mamá hualpa, mamá hualpa. Estamos aprendiendo dos palabras nuevas más en nuestro vocabulario. Aprendiendo el Quechua, ¿cierto? Recordando las palabras del día de ayer. Ayer conocimos Calabasitay, que era calabaza. Y ahora, ahora la de Chiyap, que es Pío, Pío, Pío. Y mamá hualpa, que es gallina, ¿no? La gallina que buscaba el maíz y el trigo para poder darle sus polluelos. Muy bien niños, espero que esa canción haya sido de tu agrado. Ahora vamos a continuar realizando la oración del día de hoy. Así que juntamos nuestras manos y nos ponemos en oración. Muy bien niños y continuamos. Continuando con esta linda actividad, el día de hoy tenemos tradiciones de nuestra comunidad. Ayer hablamos de las fiestas y conocimos cuatro fiestas. El Santuranticuy, la fiesta de la Candelaria, el Inti-Raini y también hemos conocido cómo festejan los carnavales. Y si hay estas fiestas, ¿cuáles serán esas tradiciones en nuestra comunidad, en nuestra región de la Sierra? Muy bien, para poder descubrirlo vamos a observar el siguiente video. En el día de las personas muertas hacemos lindas tantahuahuas. En nombre de nuestras comadres, en nombre de nuestras enamoradas, no lloramos por los muertos, los recordamos. Los vivos nos alegramos, es un gran día. Están tendidas sobre la mesa las flores, las frutas y las tantahuahuas. Las tantahuahuas están hechas de harina de trigo, con sus pasitas y también con su anisito. Cuando ya está hecha, esparcimos sobre la guagua dulces pequeñitos o confites y le ponemos su mascarita de yeso. Un grupo de tantahuahuas conversaban así. Yo tengo forma de danzante de tijeras. Estoy hecha de harina de trigo, también con un poquito de harina blanca, levadura, esencia, clavo y canela. Para hacer mi masa, usaron huevos frescos. Estoy destinada a ser compartida con todos los parientes en la fiesta del cementerio. En este día de fiesta, nos van a comer las personas que van a visitar a los muertos junto con todos los vecinos. Para eso nos hacen. Yo tengo forma de un pastor con mi oveja. Me hicieron en homenaje a quien trabaja en la puna. Y es muy bueno con los animales. Se preocupa por ellos, los cuida y quiere. Cuando se enferman, los carga, los abriga, los alimenta. Yo soy la tantahuahuas reservada para el pobre que visita de casa en casa rezando por los muertos. Cada familia que tiene difuntos me ofrecerá al mendigo rezador, quien de esta manera disfrutará de un banquete siquiera una vez al año. Yo soy una máscara. Los colores que en mí han usado son el verde de la alfalfa que crece en la chacra, el morado de la betarraga, el amarillo del palillo y el rojo que extraen del achiote. Me cubren con una mezcla de clara de huevo y azúcar finamente molida, para que mi carita de yeso no se desmorone. A mí me entregarán a los visitantes de medianoche. Yo soy una muñeca. Una abuela me amasó con paciencia y me dio forma. Me hizo parecida a una de las hijas de la familia, con gliquia y guaguita. Pronto la niña me llevará como regalo para su madrina. Ella le corresponderá con la misma bondad. Le dará caramelos, platita, alguna ropita y también una muñeca de pan. Así conversaban muy animadas las tantahuahuas, cuando escucharon la música del arpa y el violín. Entonces se despidieron. Luego cada una tomó un camino distinto y fueron a cumplir su destino. Si se quiere hacer una tantahuahuas, se debe reunir lo siguiente. 5 kilos de harina sin preparar. 20 huevos. 1 kilo y 300 gramos de azúcar. 50 gramos de sal. 20 gramos de canela. 1 cuarto de kilo de leche en polvo. 150 gramos de levadura fresca. 6 tazas de agua de manzanilla, muña, cedrón, diarbaluisa, anís e hinojo. 2 cucharadas de vainilla. 1 kilo de manteca. 1 kilo de harina para amasar en la mesa. 1 carita de cerámica. Grajeas de colores, pequeñas y alargadas. 1 clara de huevo. Preparación. En una mesa de trabajo, ponerle harina, huevos, manteca, azúcar, sal, canela, leche, levadura, el agua de las hierbas, vainilla y unir hasta obtener una masa homogénea. Dividir la masa en porciones de 600 gramos y estirar cada porción en forma alargada, hasta que quede de 15 centímetros aproximadamente. Dejar reposar más o menos 3 horas las porciones de masa, siempre en forma alargada. Pintar y decorar al gusto. Hornear a 180 grados centígrados por 45 minutos. Pegar la carita con un poco de masa y las grajeas con clara de huevo. Muy bien, niños, ¿de qué nos hablaba la fiesta de las tantahuahuas? ¿Cuál era su tradición en esa fiesta? Lo hacían en el día de todos los muertos, ¿cierto? Ellos preparaban una tantahuahuas. Y la tantahuahuas era igual. Eran diferentes tantahuahuas, ¿cierto? Así es, podían hacerla de personas, de animales. Esa era su tradición, el preparar su tantahuahuas en esa fiesta. Así es. Y así como esa tradición de las tantahuahuas, hay muchas tradiciones en cada uno de los pueblos de la región de la sierra. Así es. ¿Tú conoces alguno? ¿Tú conoces alguna tradición de algún pueblo, de alguna comunidad, de la región de la sierra? Bueno, para ello, vamos a conocer el propósito del día de hoy. Vamos a conocer algunas tradiciones de la región de la sierra al escuchar una historia sobre una tradición peruana y vamos a dialogar sobre ella. Muy bien, niños. Entonces, nosotros ya escuchamos el relato de la fiesta de las tantahuahuas. Y la tradición de esa fiesta es el preparar las tantahuahuas. Volvemos a la pregunta. ¿Ustedes conocen otra tradición de algún pueblo? Bueno, les contaré que en el departamento de Apurima suelen hacer en las fiestas patrias el yaguar fiesta. Que quiere decir, en esa fiesta realizan la tradición, visión de hacer una corrida de toros. Y ustedes saben que en una corrida de toros hay un torero y está un toro. Pero lo particular de esta fiesta es que colocan un cóndor. Capturan un cóndor y lo colocan en el lomo de este toro. ¿Quieres conocer más de esta fiesta? Bueno, observemos a continuación. Gracias. 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 ¿Qué les pareció, niños? ¿Qué les pareció esta tradición que realizan en esta fiesta del yaguar fiesta? Muy particular, ¿cierto? ¿Cómo creen que se habrá sentido ese cóndor al estar encima del lomo del toro? ¿Cómo se habrá sentido el toro al tener encima al cóndor? Todos están en la festividad de la corrida de toros. Esa es una tradición en esa comunidad. Por fiestas patrias. ¿Qué tradiciones nosotros tenemos en fiestas patrias? ¿Qué solemos comer en fiestas patrias? En toda fiesta hay comidas, bebidas y postres. ¿Qué tradición habrá en la región de la Ciara? ¿Cuáles serán esos platos que suelen comer en fiestas patrias? Bueno, les mostraré qué hay. Tenemos el carnero al palo o copa, trucha frita, cuy chactado, papa la guancaína, pachamanca, la patasca, las humitas, el queso helado y la tanta guagua. Porque en fiestas patrias todos sacamos a conducir nuestros mejores potajes, nuestra rica gastronomía. Así como esas comidas, hay muchas más en cada comunidad, en cada departamento. Bueno, qué interesante, niños, ¿cierto? Esas tradiciones de nuestra región, de esta región de la sierra. Así es. Nuestro rico Perú, entonces, ¿cuál será el reto del día de hoy? Presentar una tradición de la región de la sierra. Bueno, como observamos en el cuento de la fiesta de las tantahuahuas, ¿cuál era esa tradición en particular? La tantahuahuas, ¿cierto? Entonces, la tantahuahuas es la que vamos a representar, utilizando cualquier material gráfico plástico. Muy bien, niños, ahora vamos con las preguntas de la retroalimentación. ¿Qué hicimos el día de hoy? Hemos conocido algunas tradiciones de la región de la sierra. ¿Cómo lo hicimos? Escuchamos y observamos la fiesta de las tantahuahuas y también el yaguar fiesta. ¿Para qué lo hicimos? Para poder, nosotros, conocer más de estas tradiciones peruanas. No solamente en sus historias, sino también en sus platos, dulces y bebidas que cada una de las comunidades pone en las festividades. En este caso, en las fiestas patrias. ¿Cómo nos sentimos felices y contentos? Porque ahora vamos a representar una tradición de la región de la sierra. En este caso, las tantahuahuas. Muy bien, niños, esperando que te llegue a esta linda actividad y espero tus evidencias. Nos estamos viendo. Cuídate.